Mora acoge este sábado la 13ª Jornada Diocesana del Voluntariado de Cáritas. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa, que contará con la presencia de la Asociación Nuevos Horizontes de Italia. En la actualidad, Cáritas Diocesana de Toledo cuenta con más de 2.000 voluntarios, hombres y mujeres que tienen muy claro lo que son y por qué lo hacen. La identidad del voluntario de Cáritas es la de una persona cristiana de fe que recibe un carisma especial del Espíritu Santo, que no es que se me ocurra a mí, sino que está en la Sagrada Escritura. En la primera de los Corintios, capítulo 12, se habla de los carismas que concede Dios a la comunidad habitualmente. Voluntarios que celebran su Jornada Diocesana este sábado en la localidad toledana de Mora. A las 9 y media está previsto que de comienzo con la oración inicial en el Teatro Principal de Mora, la 13ª Jornada Diocesana del Voluntariado. La Asociación Italiana Nuevos Horizontes participará con su testimonio sobre cómo acompañan y ayudan a muchos jóvenes en situaciones difíciles, ayudándoles a salir del mundo del alcohol y de las drogas. Lo que buscamos es que sean testigos de la caridad. En este caso, vienen unos miembros de una institución italiana que se llama Nuevos Horizontes, que hace una labor internacional, que está presentada en muchos países, de un ejercicio extremo de caridad, por decirlo de esta manera. La misa comenzará a las 2 menos cuarto en la Parroquia de Santa María de Altagracia y estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, quien también participará en el acto homenaje a algunos voluntarios y a la entrega de diplomas de la Escuela de Acompañantes. Tras la comida, finalizará esta 13ª Jornada Diocesana del Voluntariado de Cáritas, en la que se espera que participen alrededor de 400 voluntarios.